De acuerdo al Censo 2023, en Panamá, la población con discapacidad física suma 62.720 personas. De estas, poco más de 8.000 personas se encuentran en la provincia de Chiriquí, donde la doctora Victoria Serrano lucha por la inclusión a través de la ingeniería. El proyecto es Cerrando la Brecha en Educación e Ingeniería para las Personas con Discapacidad. Hay cuatro colegios que participaron en este proyecto de la región de Chiriquí y ellos enviaron estudiantes para que ellos se capacitaran en diferentes tecnologías, en diseño e impresión en 3D, en programación y también en la conexión de componentes electrónicos. Un proyecto que fortalece la educación inclusiva. El objetivo de realizar las encuestas no solamente es saber toda la parte técnica que adquieren los estudiantes, sino ver qué sensibilización nosotros logramos con ellos. Y de prueba de ello es que una de las preguntas que hicimos fue, qué fue lo que más te gustó de aprender esta tecnología y uno de ellos respondió, el que puedo ayudar a otras personas. Ha trabajado en puntos de información auditiva, automatización de la silla de ruedas e impresión 3D de letreros en braille. Estos son algunos de los primeros productos que nosotros hemos logrado fabricar. Son placas impresas en 3D que además de tener las letras que nosotros leemos normalmente, también tienen los puntos señalizados en braille. Ellas fueron impresas en 3D, luego fueron pintadas para que resalte y haga contraste con el fondo. Y aparte de eso, le colocamos una capa de resina para suavizar y que los puntos no den confusión a una persona que está leyendo en braille. Los resultados de este proyecto recibieron un reconocimiento en Las Vegas, Nevada. Los primeros resultados de este proyecto fueron presentados en una conferencia, el IEEE Rising Stars Conference en Las Vegas, Nevada, en el mes de enero del 2024, en la que hubo una competencia de proyectos no solamente con este proyecto de la UTP, sino también con estudiantes universitarios de los Estados Unidos, en el que obtuvimos una mención honorífica por la participación y los resultados que se han obtenido hasta la fecha.